Yo soy chiquito. Sí, y es un tema. Estamos conversando que es un poco chiquito. Un bebé aquí. Mejor lo haremos de verdad y no lo tiras. Ya estamos una nueva semana aquí en Sin Filtro y estoy con un artista nacional que se ha destacado bastante. Es con Viviana. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sin Filtro. Bienvenida a Coavisa. Gracias. Contentísima de estar aquí, por fin. Y bueno, estás aquí para contarnos de tu nuevo single, Bailo, ¿verdad? Que es sobre el empoderamiento de la mujer, girl power y toda esa cuestión que está bastante en auge últimamente, ¿verdad? Sí, más que en auge me encanta que se hable del empoderamiento como tal. No solo a las mujeres, sino a hombres. O sea, yo creo que, y siempre digo que hay que empoderar desde que somos chiquitos, a los niños y niñas. Tú saliste del teatro y de ahí fuiste a la música, ¿verdad? Tienes esa base actoral bastante fuerte en tu vida. Sí. Cuéntame un poco de eso, de tu preparación, incluso hasta en el exterior, ¿verdad? Claro, mira, te cuento. Yo empecé en teatro musical, hice Shrek, La Cenicienta y La Novice Rebelde. Para mí fue, o sea, yo había cantado siempre, pero nunca había hecho teatro musicales. Fue a los mis 18 años que empecé a ser así como profesional, pero desde chiquita cantaba. Y bueno, luego de eso pude ir a Nueva York a estudiar interpretación musical para musicales y interpretación para pop. Oye, pero qué difícil. Yo no sé, es como que tienes que estar pendiente del guión, de la obra, de manejarte bien en el escenario, de cantar bien, de estar afinado, de acordarte. O sea, es como que mucho más fuerte, es más complejo, ¿verdad? Claro, no es lo mismo que pararse solamente a cantar, sino que además que no eres tú, eres tu personaje. Antes de entrar a La Voz, yo ya sabía que quería dedicarme a esto profesionalmente, entonces para mí La Voz fue una plataforma inmensa, conocí mucha gente. Mi coach fue Marta Sánchez y yo quería estar con ella, entonces para mí fue increíble realmente aprender de ella, de los otros coaches, de Jerry, de Koki, de Daniel Betancourt, que también estaba ahí. Bueno, siempre yo creo que me repetían, sobre todo Marta, que fue mi coach, que conserva mi estilo. Ella dice que yo tengo un estilo como al cantar. Sí, sí me hago cuenta. Me ponían como, te juro que me ponían desde rock hasta baladas, boleros. ¿Y qué prefieres cantar? Qué difícil. Yo siento que me sumergí más en la música con el soul, con el blues, con el Brigham & Blues, pero me gusta la salsa, me gusta el flamenco. ¿Con quién has compartido escenario y qué te ha marcado así? Así le pude abrir a Fanny Lu en Bahía, que yo me acuerdo que era el malecón, no veía el fin, así era una cosa. Y me encanta, mientras más gente, más me gusta. Vamos a las juntas de redes. En redes sociales te quieren hacer unas preguntas para conocerte mejor, no solo como artista, pero también como persona, como una persona cotidiana, normal, como un mortal, así como nosotros. Pobres, no mentiras. ¿Bolón o encebollado? Bolón. ¿Bolón? ¿No te gustan las cebolladas? Sí, o sea, si puedes coger, no hay, no sé, las dos anteriores, no, no hay otra opción. Sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cuál es tu plato favorito de todo esto que tienes? Mi plato favorito es el seco de pollo. Solamente que ya no como pollo, o sea, ya no sé cómo es mi favorito, la verdad. Muy bien. Ahora, una pregunta fuerte. Tengo miedo, pero tengo que decirlo porque soy portavoz del pueblo, de lo que la gente quiere saber en redes. ¿Una semana sin celular o sin sexo? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué, mami, no veas esto? Mami, eso no pasa. Eso no pasa. Una semana sin sexo. ¿Ves? Yo soy una mujer casta. ¿Llamarías a tu ex? ¿Para trabajo? Sí. ¿Ves? Esa es la excusa que tiene, esa es la excusa. Trabajo, vamos a trabajar una canción romántica. Es un proyecto amoroso. No, mentira. No, no, nada que ver, no, no. Ojos, águila. Ojos de águila. Pájaro, miro, veo, miro, miro un pájaro, un águila. Ya, lo va a pasar, no sé. Un avión, creo que era. Helado. Un chupete. ¿Chupete? Caramelo, paleta. Ya, sí. Ah, no importa. Un caballo, cabalgar. Un caballo. Un burro. No, mentira. Burrito sabanero. No, mentira. Más o menos. No sé, cabalgar. Eso para mí es cabalgar. Porque ya la pasa. Dormir. Ya, facilito. Espiar. Binoculares. Flauta. La paso. Aretes, oídos, audífonos. Ya. ¿Cuántas hice? ¿Cuántas hice? Franklin, tú que estás viendo, me podías pasar por el apuntador. Hay que... Papá Noel. Oye, ¿sí se puede hablar o no? No. Ya, chicos. No, mentira. ¿Qué? En el cielo, estás en el cielo. Ya, montaña. Esquilar. Esquilar. No, no, no. Escalar. Ya, pásalo, pásalo. Destapar. Corcho. Sí. Destapacorcho. Vilo. Pero, ajá, sí. Pásalo, pásalo. Para abajo. Es que, no sé cómo... No sé. Lluvia, truenos. Sí. ¿Qué es eso? Relámpagos. No, todo es... Estruendo. Nube, lluvia, relámpagos. Ya, pásalo, pásalo para abajo. Porque ese es más o menos bien. Ascensor. Sí. Tú, blu. Anillo compromiso, matrimonio. Sí, pero lo que ya... Piedad de mano. Sí, sí. Bate, esquía, tenis. Ajá, sí. ¿Qué? Ya, pero ese creo que lo hice más o menos bien. Sí, sí, sí. Lo hice un poquito de trampito por los sonidos, pero ya. Sí. ¿Cuántos hice? Uy, no vi cuántos hiciste tú, ¿te acuerdas? Cinco creo que hiciste. Creo que era cinco. Cuatro. Ganaste. ¿Qué tal si encerramos esta entrevista con broche de oro y nos cantas una partecita el coro de Bailo, de tu nueva canción? Perfecto, perfecto. Ya dejé tu mal amor y me liberé Como una llama que baila con el viento Bailo como el fuego Ya dejé tu mal amor y me liberé Como una ola que baila con el viento Bailo como quiero Me encanta Perfecto Oye, qué bonita cosa Gracias Aquí pasa la prueba de calidad Porque aquí como es sin aurotum, sin filtro, sin nada Aquí es como que acústico para ver Acapella Acapella La nueva voz Así que me encanta Increíble Mil gracias Muchas gracias por estar aquí Me encantó Me encantó Me encantó estar aquí Gracias por tenerme Esto fue Viviana Aquí en Sin Filtro Y no se desconecten La próxima semana para ver más y más y más entrevistas Si te gustó esta entrevista Te invito a que veas Sin Filtro todas las semanas Te recomiendo estos videos de acá